Libertad, libertad, aplama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución. Me llamo Yumila Jessica Miranda Miquel, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo libertad inmediata para José Daniel Ferrer García y demás activistas detenidos. Libertad inmediata. Libertad para Ovidio, viva la Unión Patriótica de Cuba. Mi nombre es Atleti Lázara Ribery Aguirre, soy simpatizante de UNPACU y exijo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y demás activistas. Libertad. SOS Ferrer, libertad Ferrer, libertad presos políticos, abajo la dictadura Castro Canemes. SOS Ferrer, libertad presos políticos, Frec Ferrer, viva la Unpacu, abajo la dictadura. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Arreglo a las maletas, mira papi, sos loco, se te queda en la chancleta. No, 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 no hace falta nada, vamos a rurru, a descansar ya. Si todos los que tocaron los destrozaron, tienen este país como un rompecabezas. Ahora es que hay más pieza por pieza, con su preocupación, que la juventud traerá la solución, sin ninguna represión, porque no somos iguales. Tenemos libertad con ansia de prosperidad. Si se cae, únete a nosotros, empieza tu video, no lo esperes con los otros Súbelo, bájalo, díselo a tu socio, que esta es tu visión, ya no te va con nosotros Te vas a la oveja y mira la escena, la gente protestando Qué bonito esquema, tienes que decirlo, si me doy sin pena Te amo si se cae, si rompes la inercia, si rompes el miedo, derriste el hielo Manifiesta duro, abajo el gobierno, mira si tú quieres, se acaba el infierno Pretendemos paraíso y mejores tiempos Este año si se cae la dictadura, si se cae Si tú quieres, si se cae